Bueno, tu nombre, tu rol y dónde estamos. Mi nombre es Ocampo Soledad y vivo acá en Villa Río Bermejito y soy enfermera auxiliar y mi matrícula es 11.118. ¿Cuál es la situación que sucedió acá en Bermejito? Porque hubo varios casos en los cuales se denunció tuberculosis, enfermedades, desnutrición, chagas y no sé qué otros más que produjo que a vos te interesara y que producto de estos te despidieran. Al principio me contaste que el que te puso acá era Juntal Vargas. Sí, el jefe de zona. Empecé a trabajar desde el 12 de febrero en el área de tisiología. Él me nombró como jefa de tisiología. ¿Tisiología qué sería? Tisiología es el área donde se trata tratamiento de chaga y de tuberculosis. Y bueno, comencé el 12 de febrero y él me había dicho, el doctor Vargas, el jefe de zona, me dijo que sea todo lai lo que yo haga. ¿Refiriéndose a qué es lai? Y lai al tratamiento de tuberculosis, porque es lo que más hay acá, que afecta más las zonas aborígenes. También así que hay criollos. Y bueno, yo empecé a trabajar porque mi pasión es trabajar como enfermera. Si yo hubiese podido estudiar algo más, hubiese sido otra cosa. Pero hasta aquí pude llegar como enfermera auxiliar y ejercer esta profesión que me gusta. Y comencé a trabajar en el área de tisiología con 6 pacientes que tenían tuberculosis. En tratamiento que el tratamiento que le hacían anteriormente, era una semana y cortaban el tratamiento 15 días porque no llegaban las pastillas. Es lo que decían los pacientes. Entonces, si yo estaba a cargo de tisiología y de esos pacientes, dije yo, no, tiene que llegar. Entonces empecé a elevar las planillas, que yo las planillas y se le pone el nombre de la persona. Y por medio de eso llegan las pastillas, pero llegan por medio del hospital, llegan por medio de remediar el tratamiento para la tuberculosis. Y bueno, así empecé que durante esos 4 meses que trabajé en tisiología, reuní 40 pacientes con tuberculosis. Me dijiste que también ese espacio lo armaste vos, o sea, no tenía un espacio físico, pero empezaste a pintarlo, pedirle donaciones. Sí, pedí la oficina de tisiología, porque si no, donde le iba a llamar a un paciente con tuberculosis, no le puedo llamar en la sala de espera. O sea, porque ese paciente está con riesgo de contagiar a otro paciente que viene con otro caso, con otra enfermedad. O que alguien con gripe se va a contagiar si está al lado de una persona que tiene tuberculosis. Y más si es un niño. Así que... Y bueno, entonces le había pedido una oficina para armar todo el estar de tisiología. Porque cuando uno tiene un paciente con tuberculosis, se le llama al paciente, se le hace los análisis, se le pesa, se le da la pastilla, se le controla de que todos los días tomen la pastilla. Para que el paciente tolere la pastilla, para que el estómago de ese paciente tolere la pastilla, tiene que estar bien alimentado, tiene que desayunar, tiene que almorzar, tiene que tomar su merienda a la tarde, tiene que cenar. Y hay pacientes que no tienen para comer, así que las pastillas no le toleraban el estómago. Vomitaban. Vomitaban. Y una vez vomitada, ¿tienen que volver a tomar esa pastilla? Tienen que volver a tomar porque si no, si vomita la pastilla, digamos, no... No le hace efecto. No le hace efecto. Y el tratamiento de tuberculosis es continuo. No se puede dejar una semana... Sin tomar la pastilla. Sin tomar la pastilla. Porque corta el tratamiento y la persona se vuelve basilífera. ¿Qué es eso? Basilífera es cuando después a pastilla ya no le hace efecto. O sea, hay que agregarle otros medicamentos más... Más fuerte o inyectable. O sea, se hace inmune, digamos. Claro. Sí, sí. Sí. Y bueno, y así comencé en el área de tisiología. Reuní 40 pacientes y el director del hospital, ya los primeros 15 días que yo insistí con la ambulancia, me dijo que era muy pesada con el tema de la ambulancia y del combustible. Porque vos, al principio, cuando Vargas te asigna, te dijo que tenía que ser algo muy light, digamos, muy aparente. Muy light. Pero vos no entendiste... Yo entendí como que tenía que llegar a fondo a todo. Porque si hay un integrante de la familia que tenga tuberculosis, se le hace foco a toda la familia. Porque están en riesgo, están en contacto y están en riesgo de contagiarse. Y más si hay chicos, se le hace quimio a los chicos. Y eso no le gustaba al doctor Flor. Al director del hospital no le gustaba que yo insista. ¿Flor se llama? Flor, Javier Flor. Y entonces me dijo que era muy pesada con el tema de la ambulancia. Y cuando le reclamaba, ¿por qué no llegaba pastilla para tantos pacientes que yo tenía en mi fichita? Y me decía, mirá, Sol, me decía, soy de más pesada con el tema del tratamiento. Si ya no se curaron anteriormente, ya van a morir, me dijo un día. Y eso me dolió en el alma. Me dolió muy mucho en el alma porque era una familia medrano. El papá medrano Fermín. Y eran cuatro chicos que le había salido al laboratorio positivo. A cuatro hijos de él le había salido al laboratorio positivo. El más chiquito tenía tres añitos. Y bueno, se le hizo el... Empecé con el tratamiento, con la quimio a los chicos. Ya estaban muy flaquitos. Y eso no le gustó al doctor Flor. De que yo haya traído a todas las familias a un laboratorio. Eso no le gustó. Ese día que yo hice eso, el doctor Flor me llamó en dirección. Y me dijo que tenga cuidado porque si yo seguía pateando para el otro lado, podía quedar sin trabajo. ¿Qué me costó mi trabajo? Insistir. Y me dijo, cualquier cosa él me iba a cambiar en el estado de emergencia. En las guardias de emergencia. Por esa razón. ¿Qué es patear para el otro lado? O sea, no mirar, no denunciar, no asistir a las personas. Claro. Y esto lo dijo el director de un hospital. El director, sí, a mí mismo. De un hospital público. De un hospital público. ¿Y su función del hospital público cuál sería? ¿Ayudar a los pacientes o qué? Y sí, ayudar a los pacientes, ayudar al que viene enfermo y al que está principalmente con tuberculosis. Imaginate que si llega al hospital y hay enfermo, el hospital, ahí concurrimos todos. Acá no hay clínico. Un foco de infección. Sí, obvio. Acá hay muchísima gente con tuberculosis. Si yo te digo que yo tuve 40 y había posibilidades de tener más pacientes y hacer el tratamiento. Hablaste de 13 niños también. Sí. Eran 40 pacientes, más 13 niños. Más 13 niños con laboratorio. Lo que yo te estoy diciendo es que todas estas personas tenían laboratorio. O sea, confirmación de laboratorio. Confirmación, sí. De laboratorio de su enfermedad. De su enfermedad. Y 13 presumibles que le faltaba confirmar por laboratorio. No tenían ya laboratorio esos chicos. ¿Por qué dentro de esos 13 no entraban a los 40? Sí, porque no me mandaban las pastillas. Porque para esos chicos solamente la quimio se le hizo y después el tratamiento no me mandaban. No me mandaban pastillas para el tratamiento de los chicos. Lo que logré es hacer el tratamiento esos 4 meses a esos 40 pacientes. ¿Y qué pasó? Hicieron el tratamiento porque está la primera fase y está la segunda fase. ¿Cuál sería la segunda fase? La primera fase contiene en que terminen el tratamiento de la primera fase tomando adecuadamente la pastilla y aumentan de peso ellos. ¿Viste? Cuando aumentan de peso es porque van bien. ¿Viste? Se le aguarda su laboratorio y si sale el laboratorio mejor se le pasa a la segunda fase. Que es continuar la pastilla y que ellos vayan cambiando su ánimo, que coman más. Y cuando pasaron a la segunda fase fue cuando ya antes, el 6 de junio, que el director dijo no basta. Porque le había pedido la ambulancia para ir al colchón, que nunca me accedió a la ambulancia para ir al colchón. ¿Qué es el colchón? El colchón es un paraje. Es un paraje donde hay un puestito sanitario que el enfermero que está a cargo de ese puestito sanitario me dijo que había chicos y había personas que tenían tuberculosis. Y durante esos cuatro meses no me quiso dar al director que yo vaya al colchón. ¿A buscarlos? A buscarle, claro. A recorrer casa por casa y pedirle que se le va a ir a buscar con la ambulancia para hacerse un laboratorio. Ni el colchón, ni la sirena, ni el lote 39. No fui, para ese lado no fui. No fui, nunca me accedió a la ambulancia. Y es más, ¿sabes que yo te cuento? ¿Sabes cómo yo reuní a estos 40 pacientes con tuberculosis? Caminando. Yo me recorría caminando Villa Río Bermejito y me tocó ir a la valle en una moto prestada, porque yo soy muy humilde, ni moto tengo. En una moto prestada, ir a la valle para reunir a estos pacientes que yo sabía que tenían tuberculosis. Hacerle laboratorio y después para repartirle las pastillas, yo caminando. Y sabe que es más, un día me encuentra el doctor Vargas. Y me dice, ¿qué hacía yo caminando con AMBO, con vestida de enfermera, por la calle? Y le digo, doctor, yo estoy repartiendo mis pastillas de TBC. Y le saco y le muestro. Y tengo mi librito, porque, ¿qué pasa? Desconfiaban de mi persona. Desconfiaban. Y yo, entonces, yo tenía que llevar mi librito y a cada paciente hacerle firmar que yo le entregaba la pastilla. Entonces, yo le entregaba la pastilla, le hacía tomar la pastilla. Yo te digo que en un día no hacía todo. Ahí hay pacientes que yo le daba por tres días la pastilla. Me dijiste que cuando construiste este espacio, que es tu oficina, podemos decir. El área de tisiología que no había. El área de tisiología que no había, que vos pediste, digamos, tuviste que pedir, bueno, regalado pintura de gente que te ayudó, que justamente le había sobrado pintura, muebles. O sea, vos construiste ese espacio específicamente para trabajar aquí. Para tener en condiciones. Porque ni siquiera, no me... Yo había pedido en el hospital un escritorio. Había pedido una balanza. La balanza sí me dio el director, pero no andaba la balanza. Pesaba cualquier cosa. Y entonces, después me la mandaron a arreglar la balanza, la habían... No sé, la arreglaron y anduvo la balanza. Me donaron dos sillas. Porque cuando llega un paciente, me quedaron una silla que se siente. Más que si es un paciente que está de bajo peso. A los pacientes que tienen TBC o cualquier paciente, lo que primero se le controla son los signos vitales. ¿El corazón? Claro, los signos vitales. ¿Y qué se le controla el paciente cuando llega? ¿Qué es lo que uno primero le mira? Le mira si tiene la vacuna. Que se le pone para la tuberculosa. ¿Y si no la tiene? Y si no la tiene con más razón, hay que llevarse la vacuna. Pero ya de grande, digamos. Está bien. Lae se refiere a uno a algo suave, liviano. Pero vos como no sabías la palabra, el significado, entendiste que era todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo cuando el doctor Vargas me dijo like, yo pensé que bueno, tenía que llegar a fondo con todo. Y así empecé. Y así empecé. Menos mal que no sabías el significado. Ahora que cuando viste esa realidad de que había muchos pacientes, incluso en otras regiones, vos insististe en buscarlo, en asistirlo, en ocuparte y preocuparte por estos pacientes, incluso caminando. Y por esta misma razón fue que los directores del hospital y la dirección te despedieron. Me pasaron a la guardia de emergencia un día, me voy a trabajar yo, a continuar con tisiología, yo iba a las 6 de la mañana. Y voy a querer abrir mi oficina, luego yo mi oficina de tisiología y no me entraba la llave, no, ya no era la llave. Y cuando yo voy a ver qué pasó, porque no entraba la llave, o sea, me cambiaron la cerradura, otro significado, no tenía esto para mí. Y entra un chico, un compañero que trabajó con, que solamente es agente sanitario, que es hijo de Roberto Díaz. El chico este es solamente agente sanitario. En el área de tisiología tiene que estar siempre un enfermero o un universitario o auxiliar, porque tenés que medicarle, tenés que saber por el peso de la persona, saber cuántas pastillas darle. No es que vos le dabas a una persona a todas por igual en las mismas pastillas, no. Hay un cronograma que se lee y que por medio de eso vos tenés que medicar. Y con la orden del doctor. Que nunca tuve un doctor a cargo que me diga, solamente hacía yo de mi conocimiento. El doctor solo me firmaba la orden del laboratorio. Y así se queda adelante, 40 pacientes en la primera fase. Cuando me pasan a las guardias de emergencia, fue porque un día voy para ver la tisiología y estaba cerrado. Cuando yo vuelvo le encuentro al chico sentado en mi lugar. Yo digo mi lugar porque me sentía tan a gusto, porque me gusta trabajar. Trabajaba de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Lo que a mí me importaba era también salir a sacarle adelante a estas personas, que vea el ministro de salud, que yo soy capaz. Porque si uno tiene muchas ganas de trabajar y voluntad, uno es capaz. Pero no veo el ministro menos jefe de zona, porque él me encontró caminando por el pueblo. Y eso le molestó. Y eso le molestó. Estoy segura que eso le molestó. Porque hiciste tu trabajo. Y sí. Y bueno, cuando me pasan a las guardias de emergencia, le pregunto al doctor Flor, ¿por qué doctor? ¿Por qué me sacan de tisiología? Yo me largué a llorar porque yo dije, ¿qué hice? Y ahí me dice, voy a insistir mucho con el tema de la ambulancia y el tema del tratamiento. Vos te querés ir para acá, para allá, me dijo con la ambulancia. Y no hay combustible, me dijo. Me dice, vas a estar en la guardia de emergencia porque ahí necesitamos más. Entonces me ponen en la guardia de emergencia. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que dan mi baja. Que el doctor Vargas firma mi baja. Que es el mismo que te dio... Sí, que me puso en el área de tisiología. ¿Y qué pasó después? Y bueno, en esos meses que ellos pensaban que yo, bueno, me iba a callar, que iba a llegar algún paciente que... Y yo le iba a atender como si nada. Y no, llegaban gente, llegaba un viejito, que eso me quedó en la memoria. Te digo, hoy se me llenan los ojos del lagrimiento. Llegó un viejito, aborigen, enfermo, con la presión 180, tenía depresión. Y le digo, doctor, estaba el doctor Flor, como estaba de guardia. Le digo, doctor, le digo, yo, acá hay un paciente. Le tomé los signos vitales. Y le dije que, bueno, estaba con 180 de depresión, qué sé yo. Me dice, bueno, me dice, pone en la observación y me indica la medicación. Y cuando voy, le digo, doctor, no hay sábana para el paciente. No hay sábana, le digo. Y me dice, ¿cómo que...? Ah, me dice, pero ¿para qué querés sábana? Me dice, sí que están acostumbradas a vivir sin sábana. Si duermen en el piso, me dice, ¿para qué querés una sábana? Me dice, ¿cómo que no, doctor? Le digo, ni por más que sea aborigen, se merece tener una sábana. ¿Por qué no? Le dije yo. ¿Viste? Y me dijo, no, así nomás, me dice. Entonces yo agarré y fui, porque había sábanas que habíamos conseguido por donaciones nosotros acá de la iglesia católica. Sábanas nuevas. Estas eran sábanas usadas que nosotros conseguimos. Pero donadas, claro. Pero donadas. Claro, sábana de carita. Y fui y le puse, ahí al abuelo le puse y, bueno, y se enojó el doctor conmigo. Y me dijo que si yo seguía desobedeciendo las órdenes, me iba a sacar el cronograma. Que iba a trabajar y que yo no iba a poder recibir la guardia cuando hacíamos el cambio de guardia, ni entregar la guardia. Y, bueno, y así, por miles de cosas, un día llega una fundación, Argentina Suma se llama, llega una chica que se llama Mónica. Y me dice, ¿qué es lo que más hacía falta? Nos dio unas chaquetas usadas, pero que acá los chicos le iban a servir, eran todos para hombres y eran grandes las chaquetas. Entonces yo le digo, yo voy a repartir las chaquetas. Y me dice, mira Soledad, ¿qué es lo que más se ocupa? Pues yo le digo, mira Mónica, lo que más se ocupa es esto, es aguja 25.8. Y le saco y le muestro. Ella me saca una foto y eso sube a Facebook, a la red, que eso fue la explosión del doctor Vargas y del doctor Javier Flor. ¿Por qué? Porque ahí me sacaron del cronograma, no me dejaban firmar mi entrada ni mi salida en el hospital, yo era como nula. No te despidieron, pero te desconocieron. Sí, y tenía que ir a trabajar, sí, pero sin firmar mi entrada y sin firmar mi salida. Para mí me iban a dar, para que yo firme otra fichita aparte, sola. Mira, yo no podía firmar con el grupo de todos mis compañeros, todos los enfermeros que entraban. Porque en todo caso te podrían haber despedido porque podrían aducir que vos no ibas a trabajar, ¿no? No, 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 yo trabajé hasta el último día. Bueno, pero no hay registro. Esa era la treta. Y sí, eso es lo que ellos tenían tramado, pero yo igual entraba y firmaba, ¿no? ¿Y qué pasó? Y bueno, y me dice, bueno, te cuento cuando me donan, la chica baja las donaciones y yo le digo, mira, esto es lo que hace falta de aguja 25.8. Cuando el doctor Flor se entera que yo había pedido eso, me llama a mí aparte, fuera, donde pone la ambulancia, claro, donde nadie escucha, y me dice que quién soy yo y qué me creo para recibir las donaciones. Y quién soy yo y qué me creo para decir que falta aguja 25.8. Esas agujas nosotros ocupamos para hacer un inyectable a un niño de 5 años, de 4 años, de 1 año. No le podemos hacer con una aguja 48 que es para una persona grande. No se le puede hacer. Yo estudié para hacer con las agujas adecuadas, no para adivinar cuando le pongo un inyectable a un niño de 1 año. Y poner una 48 que yo le puedo dejar inválido, le puedo tocar el nervio y dejarle inválido. Y bueno, entonces me dice el doctor Flor, me retó muy feo y me dijo que me iba a costar muy caro. Y a partir de ese momento no me dejaron firmar más, me escondía en la planilla, estaba en poder de la secretaria y del jefe de enfermería. Me sacaron del cronograma de las guardias, yo no existía. Y yo igual seguía trabajando, igual me iba a trabajar. No recibía las guardias durante esos dos meses. No me entregaron a mí la guardia, la entregaron a otro compañero. Esperaban que llegue el otro en todo caso y no me daban a mí la guardia. Y cuando me llama un día a la mañana Dani Legal, que es el jefe de personal, y me dice que tenía algo para decirme, me voy y me dice, mira Sole, me dice, lamentablemente está a tu baja, no trabaja más en el hospital porque insististe mucho con el tema de la ambulancia, insististe mucho con el tema del tratamiento de tisiología y no entendiste el sistema, me dijo. ¿No entendiste cómo se trabaja? ¿El sistema no es salvar vidas? Y sí, obvio, para eso estudiamos, para salvar vidas. Hasta al peor enemigo tenemos que salvarle la vida a nosotros. Así, nosotros cuando estudiamos nos dicen bien, claro, aunque vos no te lleves bien con una persona, aunque sea tu enemigo, tu deber es salvarle, para eso estudiar. Y tenés vocación. ¿Y cuál es el sistema de este médico, Flor? De este médico, es matar a las personas. Otra cosa que tenía el doctor Flor es, si él ingresaba, él estaba de guardia, ingresaba un paciente, y él no estaba en el hospital, pero sí estaba de guardia, figuraba en el cronograma que estaba de guardia, es medicar por teléfono, que un día le dije, doctor, yo no puedo hacer una medicación que yo le diga un niño tiene 39, un niño de 5 años tiene 39 de fiebre, de temperatura, y usted me diga, me medique por teléfono sin ninguna indicación. No, yo necesito la indicación con su sello y su firma, doctor, para hacer esta medicación inyectable. Para este y para cualquiera. Y se enojó. Y una de esas cosas fue la que también siempre me reclamó. Que no tengo por qué sobrepasar sobre él, o sobre cualquier otro enfermero, o sobre cualquier otro doctor. Hubo donaciones de agua, de agua saborizada, de una empresa que donó muchísimo. Que llegó a las 10 de la mañana y a las 12 ya no había más. No, no había más. ¿Qué pasó? Y bueno, esa agua saborizada me había pedido la secretaria del laboratorio, la ayudante al laboratorio que es Virginia Cáceres, me pidió que le ponga 6 packs de agua saborizada en el baúl del auto. Yo le llevé, le puse, después el doctor Floro también llevó su parte, y para las 12 al mediodía no había más. ¿Cuántos paquetes fueron? 30 paquetes de agua saborizada, todas eran grandes las botellas de 2 litros y medio. ¿Te acordás de qué empresa? Viña del Sur. 30 paquetes que llegaron a la mañana, ¿de qué día? Eso fue en septiembre. 2014. 2014. A Bermejito. A Bermejito. ¿Cómo se llama el hospital? Néstor Kirchner. Gracias.